Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os quiero hablar sobre los programas de pago de Silhouette Studio y sobre todo centrarme en aquellas dudas o preguntas que me soléis hacer llegar de forma más habitual. Lo primero y más importante que tenéis que saber es que el programa que descargamos e instalamos cuando compramos nuestro plotter de corte Silhouette es lo que se conoce como programa básico de Silhouette Studio y es un programa gratis que cualquiera puede descargar e instalar. No voy a explicar cómo se instala o se descarga el programa básico porque ya lo tenéis explicado en otro de mis vídeos así que os recuerdo que siempre le echéis un vistazo a la caja de descripción de los vídeos que voy haciendo porque os suelo dejar los enlaces a otros vídeos o otros productos que voy nombrando. Bueno pues aparte de este programa básico gratuito de Silhouette Studio Silhouette América pone a nuestra disposición tres programas de pago que son el Designer Edition, el Designer Edition Plus y el Business Edition y no son programas independientes o diferentes al programa básico gratuito sino que son como extensiones es decir que va a ser como el programa básico de Silhouette Studio solo que en cada caso va a incluir una serie de opciones o herramientas adicionales. Ahora os contaré el precio y las diferencias entre cada uno de estos programas de pago pero es importante que sepáis tres cosas sobre estos programas de pago de Silhouette Studio. El primero es que son de pago único. ¿Esto qué significa? Bueno pues que se pagan una única vez, no es una suscripción, no es un pago recurrente, una vez que pagamos el programa que hayamos comprado pasa a ser nuestro para siempre. Dos segundos es que estos programas de pago se instalan o se activan sobre el programa básico gratuito así que por un lado que sepáis que tenéis que tener instalado el programa básico gratuito para poder activar uno de estos programas de pago y segundo también os comento esto porque en algún caso me habéis escrito comentándome que el programa básico os da algún tipo de error y queréis saber si se va a solucionar comprando uno de los programas de pago. Bueno pues la respuesta suele ser que no porque como os decía se activan sobre el programa básico así que algunos de esos errores se trasladan a los programas de pago una vez que los tenemos instalados. Hablo por ejemplo del típico error de Silhouette Studio se ha cerrado inesperadamente y cosas de ese tipo. Y por último es que estos programas de pago se pueden activar o instalar hasta en tres ordenadores o computadoras de forma simultánea. Así que aquellos que utilicéis el programa de Silhouette Studio en varios ordenadores, en un portátil, en un escritorio, varios ordenadores de escritorio, lo que sea, no pasa nada porque vais a poder activarlo hasta en tres ordenadores o computadoras de forma simultánea. En el caso en el que queráis cambiar de ordenador o añadir un cuarto ordenador con el que queráis trabajar y activar ese programa de pago no pasaría nada porque podéis desactivarlo de cualquiera de esos dispositivos que ya lo tenéis activo y activarlo en otro. Así que se pueden activar y desactivar estos programas. Bueno pues una vez que os he comentado estas tres cosas que yo creo que son importantes voy a comentaros cuáles son los precios de cada uno de estas versiones o de cada uno de estos programas de pago para luego contaros las diferencias. El primero que sería el más barato de estos tres programas de pago sería el Designer Edition, es uno de los más comprados y tiene un precio, es el precio oficial en dólares americanos de 49,99 dólares, redondeando 50 dólares. El siguiente que tenemos es el Designer Edition Plus que costaría 74,99 dólares. Y por último tenemos el más caro de los tres programas de pago que sería el Business Edition con un precio de redondeando 100 dólares, 99,99 dólares. Así que esos serían los tres programas y los tres precios. Uno de los motivos de que vayan siendo cada cual más caro que el anterior es porque van a incluir las opciones de los anteriores. Explico esto con calma. En el momento en el que compramos por ejemplo el Designer Edition, lo que vamos a tener son todas las herramientas y opciones que tiene el programa básico gratuito más las herramientas y opciones propias de la versión Designer. En el caso de comprar el Designer Edition Plus vamos a tener todas las herramientas del programa básico, también todas las herramientas del programa de pago Designer y también las propias de la versión Designer Plus. Y en el caso del más caro de todos, que es el Business Edition, vamos a tener todas las herramientas de nuevo del programa básico gratuito, todas las herramientas del Designer, todas las herramientas del Designer Plus y aparte las herramientas y opciones propias de la edición Business. Si en algún momento compramos uno de estos programas, por ejemplo el Designer o el Designer Plus y queremos pasar a uno superior, no tendríamos que pagar el programa completo. Lo que haríamos es pagar el upgrade a el siguiente programa. Por ejemplo, si tenemos el Designer Edition y queremos pasar al Designer Plus, lo que haríamos es pagar la diferencia de 25 dólares. Es decir, no tendría que pagar 75 dólares cuando ya he pagado los 50 dólares del Designer, sino que pagaríamos esa diferencia que nos queda para pasar al Designer Plus. Y ocurre lo mismo para pasar del Designer Plus al Business Edition. Lo que haríamos es pagar 25 dólares, que es la diferencia que queda del que nos ha costado 75 dólares al Business que nos cuesta 100 dólares. También podemos pasar del Designer al Business pagando la diferencia que serían 50 dólares. Esto es importante saberlo porque a veces cuando compramos los programas de pago vienen muchos listos listados. Vienen por un lado el programa Designer, el Designer Plus y el Business y luego encontramos otros que dicen Designer to Designer Plus o Designer Plus to Business o Designer to Business Edition. Es para que sepáis que tenéis la opción de comprar esos programas de forma individual y también los pasos para ir haciendo el upgrade de los programas más baratos a los programas más caros. Así que sepáis que se compran de forma independiente y que luego si queréis pasar a otro podéis pagar sólo la diferencia. Vamos a ver ahora las opciones o esas herramientas adicionales que van a tener cada uno de los programas de pago. Os voy a enseñar esta tabla donde he recogido algunas, yo creo que no están todas, algunas de las herramientas más importantes que incluyen cada uno de estos programas de pago y en este caso no he incluido en la tabla todas las herramientas que tiene el programa básico y que por supuesto van a incluir los tres programas de pago de Silhouette Studio. Bueno pues empezamos por el Designer que era el más barato de estos tres programas, es uno de los más comprados y suele ser uno de los más comprados aparte de por el precio porque permite abrir archivos en formato .svg que es uno de los archivos más extendidos de diseños o archivos de corte que vamos a encontrar en internet. Aparte de poder abrir archivos en formato .svg, aparte de los que ya habría el programa básico como formatos de imagen, el formato propio de Silhouette que es el punto estudio, pues vamos a poder abrir archivos como decía svg y también archivos en formato .pdf. Así que como decía es el principal motivo de que la gente compre el programa Designer, pero lógicamente este programa tiene otras ventajas, otras herramientas y otras opciones adicionales. He listado aquí algunas pues que puedes añadir motivos de relleno a la biblioteca, que tiene reglas y guías, trabajar por capas. Esto es un sistema de organización que traen algunos programas de diseño como Photoshop o Illustrator donde podemos agrupar los elementos en distintas capas que luego podemos mover, ocultar y que hace que resulte más fácil la parte de diseñar en Silhouette Studio. Opciones avanzadas de borrador y cuchilla, herramientas de conversión a la herramienta de bocetar o de dibujar con la máquina, anidamiento... Bueno, veis que hay un montón listadas, me voy a quedar con las que quizás son más interesantes como por ejemplo el trazado de imágenes por color. El programa básico trae una herramienta para trazar imágenes y poder sacar esas líneas de corte y en el caso del programa de pago designer va a tener una herramienta de trazado de imágenes por color, en el que directamente nuestra imagen vamos a poder hacer clic en un color y que nos trace todos los elementos de esa imagen que tengan ese color, con lo cual es una herramienta de mucha utilidad. Y bueno, como veis tiene opción de hacer ondas con los elementos, las opciones de los glifos o los caracteres especiales de las fuentes tipográficas, herramienta lazo, deformación de objetos... En fin, tiene un montón de herramientas adicionales que puedes llegar a usar o no, pero como decía antes, el principal motivo para comprar el designer suele ser el que permite abrir archivos en formato SVG y también por esa herramienta de trazado de imágenes por color. En el caso del programa de pago designer plus vamos a encontrar todas las herramientas del programa básico, vuelvo a repetirlo porque es importante, todas las herramientas que trae también el designer, o sea que vamos a poder seguir abriendo archivos en formato SVG, PDF, vamos a tener esa herramienta de trazado por color también e incluye otras herramientas propias del designer plus. Sí que es cierto que no es de los programas más comprados y en este caso la gente que suele comprar el designer plus son personas que trabajan con máquinas de bordado. ¿Por qué? Porque el designer plus nos va a permitir abrir archivos de máquinas bordadoras con formatos como puede ser el PS, el XXX, DST, XEP, JF, en fin, un montón de formatos de archivos de costura y luego aparte tiene otras herramientas interesantes como la opción de crear puzzles que tú directamente puedas crear un puzzle y customizarlo pues a partir de una imagen o un diseño que tengas, envolvente cónica, flexiformas que son formas predefinidas que trae el programa, normalmente solemos encontrar en el programa básico pues la elipse, el rectángulo, bueno pues en este caso las flexiformas serían pues que venga un corazón, que venga una estrella, un arbolito, una flecha, pues tenemos esas opciones adicionales. Repito que el designer plus no suele ser el programa de los más comprados porque normalmente el que quiere las opciones del designer plus suele aprovechar y directamente se pasa al business que es el programa más caro de los tres programas de pago de siluete estudio y que de nuevo vuelvo a repetir incluye todas las herramientas del programa básico, todas las herramientas del designer, todas las herramientas del designer plus y luego las herramientas propias del business que son las que os voy a comentar ahora. El business tiene una gran ventaja y es que nos permite abrir más formatos de archivos aún, vamos a poder abrir los que podíamos con el programa básico, también esos archivos en formato cvg o un pdf pero también vamos a poder abrir archivos nativos de programas de diseños como puede ser coreldraw o illustrator, como por ejemplo el formato .ai, formato .cdr o formato eps, así que una de las ventajas del business es que nos permite abrir más formatos aún, pero además es el único de los programas que nos va a permitir también guardar en otros formatos que no sea .studio, vamos a poder guardar tanto en svg como en pdf como también en formatos de imagen como puede ser un jpg o un png incluido la opción de png con fondo transparente, así que como veis es el más caro pero sí que es cierto que es el más completo de todos y de nuevo tiene otras herramientas que también son interesantes como por ejemplo que el business os permite poder trabajar con varios ploters de corte de siluet a la vez, así que si tenéis varias máquinas os recomiendo el programa business porque adelantáis bastante trabajo, no tenéis que esperar a que acabe una máquina de cortar para enviar a otra, sino que podéis hacerlo en varias máquinas a la vez y luego pues tiene otras opciones como opciones de anidamiento, que nos incluya líneas de pelado, deshacer múltiple, un creador de fuentes e insisto que puede ser que no estén todas las herramientas listadas pero sí las más importantes, así que a grosso modo estas son las diferencias que vais a encontrar entre los tres programas de pago y que espero que os ayuden a la hora de decidir cuál os interesa tener en caso de que queráis comprar uno de estos programas de pago de Silhouette Studio. Y hablando de querer comprar uno de estos programas voy a finalizar el vídeo contándoos dónde podéis comprar los programas de pago de Silhouette. La primera opción sería comprarlo directamente en la página web de Silhouette América, que no pasa nada porque sea una página americana, porque realmente lo que compramos cuando compramos uno de estos programas de pago de Silhouette Studio es un código de 16 dígitos que lo utilizaremos para activarlo en el programa básico y que nos aparezcan esas opciones adicionales del programa que hayamos comprado, así que insisto que lo que compramos es un código de activación. Bueno, pues en la página web de Silhouette América, que es SilhouetteAmerica.com, tenemos la opción de Update Software, desde aquí descargamos el programa básico y tenemos la opción de Upgrade o Buy, donde nos van a salir los tres programas con los precios que os he comentado, Designer, Designer Plus y Business. Luego aparte ya sabéis que podéis comprar los pasos intermedios. Una vez que le des Upgrade te va a pedir que entres con tu usuario y contraseña para que en caso de que tengas ya alguno de los programas te avise y te dé la opción de comprar uno superior. Y aparte aquí tenéis la opción de ver una tabla como es la que yo os he enseñado, donde tenéis las herramientas de los programas del básico Designer, Designer Plus y Business y las herramientas que incluyen cada uno por si le queréis echar un vistazo con más detalle. Así que podéis comprar directamente uno de los programas de Silhouette Studio en la página oficial de Silhouette América. La segunda opción es comprarlo en vuestro distribuidor oficial en vuestro país, que lo más probable es que igual que tienen las máquinas y los productos de Silhouette, pues también tengan estos softwares o estos programas de pago disponibles para comprar. Y por último os comento que también en algunos casos me podéis comprar a mí estas licencias de los programas de pago en mi página web de cursos online, que os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo, tenéis la opción de comprar o bien el Designer, que en este caso además de la licencia incluye un curso online donde se os explican todas esas herramientas adicionales que trae el Designer para que le saquéis el máximo partido. Pues como decía, tengo a vuestra disposición la opción de comprar la licencia de Designer más ese curso online y también tengo lo que sería el salto para pasar una vez que tienes el Designer al programa de pago Business. No lo tengo siempre activado porque no tengo infinitas licencias, solo conseguir varias al mes, así que normalmente por redes sociales os suelo avisar cuando las tengo disponibles para comprar, yo suelo dejar el enlace para que sepáis cómo comprarlo. Así que os dejo esas tres opciones a la hora de comprar uno de estos programas de pago de Silhouette Studio. Bueno, espero no haberme dejado nada, que haya quedado todo claro, pero si no, como os suelo decir, tenéis la caja de comentarios del vídeo para que me preguntéis cualquier duda que os haya quedado y os ayudaré en la medida de lo posible. Bueno, pues hasta aquí este vídeo que de verdad espero os haya sido útil. Como os digo siempre, si os ha gustado el contenido, acordaros de darle like a los vídeos, que es una forma de apoyar a los creadores de contenido y por supuesto, si te interesa todo lo relacionado con el mundo de Silhouette, os recomiendo que os suscribáis a mi canal, así que dale al botón de subscribe antes de marcharte y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!